Oye, después de tu gran actividad que tuviste en WWE, pues se acabó el contrato y ahora estás de nueva cuenta como luchador independiente. Así es, ahora sí que esa es la carrera de luchador, ¿no? Ahora sí que hay que seguir, hay ciclos que se empiezan, como cuando fui Mascarita Sagrada, ahora sí que fui Mascarita Sagrada, fui la gran estrella en AAA, y pues bueno, salí de AAA y tuve que dejar el nombre, dejé la empresa y fue cuando, bueno, Mascarita Sagrada pasó a ser Mascarita Dorada. Entonces, pues esta es la carrera de luchador. Yo lo que puedo decirte es que soy bendecido por Dios, he hecho lo que jamás imaginé. Fueron tres años y medio, ahora sí que, pues, estuve tres años y medio en acción, estuve más o menos como dos años y medio, estuve en acción, como dos años estuve en acción, porque estuve un tiempo, antes de entrar ya a la televisión, estuve un tiempo yendo a NST, entonces, bueno, ya antes de que me liberaran, estuve, pues, prácticamente en stand-by, o sea, descansando en casa. Entonces, en acción estuve como dos años. ¿A qué se debe que ya no se renovó el contrato, porque ya dejó de existir Torito para WWE? Bueno, el contrato todavía, era mi segundo contrato, estaba todavía vigente, el año que viene era cuando se finalizaba, pero bueno, entiendo que no hubo un luchador de mi categoría con el cual yo pudiera trabajar. Ahora sí que, en la empresa de WWE, bueno, dijeron que, porque tú sabes que para dar una buena lucha, no importa si depende de dos, o sea, puede ser uno un buen luchador, pero si no existe otro buen luchador, un buen rival, pues, ese buen luchador, pues, no puede salir, no se puede ver arriba del río. ¿Qué te parece si ahora platicamos con lo que viene, no el presente, que ya no es Torito, es Mascarita Dorada? Es Mascarita Dorada, sí, siempre ha sido Mascarita Dorada. Ahora sí que lo que voy a hacer es retomar la carrera de Mascarita Dorada. Y este es tu presente, ¿no? Sí, ahora sí, mira, como cuando fui Mascarita Sagrada, ¿no? De igual manera, pues, tuve que mandar al baúl a Mascarita Sagrada. Así, de igual manera, el Torito se va al baúl y, pues, continúa la carrera, continúa mi carrera. Gracias a Dios, tengo 16 años de carrera. Estoy joven porque inicié joven, pero bueno, he hecho cosas importantes en la industria de la lucha libre y, pues, gracias a Dios, ya soy parte de esta industria. ¿Cómo te sientes en esta nueva etapa? Ya te vimos luchando en Rosarito, ahora en Tijuana. ¿Va a haber nuevas fechas, nuevos rivales, nuevos retos, no parte? Así es. Ahora sí que México y el mundo conocen de mi calidad. Entonces, sí, hay cosas nuevas. Por el momento, bueno, sigo luchando en Estados Unidos como independiente y voy a seguir como independiente. En verdad, me siento a gusto estando libre. No quiero firmar contrato con ninguna empresa porque, pues, bueno, gracias a estos 16 años de carrera, ahorita lo que estoy haciendo es recogiendo lo que ya sembré. Gracias.